Bienvenidos a los avances de la hora y lamentablemente murió la primera persona con COVID-19 en el municipio de San Ramón, provincia de Mamoré del Beni, nuestra compañera Rocío Jansé con todos los detalles. Gracias compañero, desde Beni les damos a conocer que se registra la primera persona fallecida en el municipio de San Ramón, provincia de Mamoré, distante a 220 kilómetros de Trinidad. Por la distancia las autoridades están bastante preocupadas ya que no cuentan con todo lo que es el tema de equipamiento y personal en salud para atender a la población de este municipio. Luego que se registra esta persona que ha fallecido y hay 25 que han dado positiva y se le debe tomar muestras a las otras sospechosas en lo que manifiestan las autoridades municipales de este lugar. Por otro lado, los trajes de bioseguridad ya fueron reutilizados, por lo tanto el poco personal que trabaja en este municipio pide que se les dote más material. Esta es la información que compartimos desde Beni para todo el país. Retornamos con ustedes hasta Estudios Centrales. Bueno, el asambleísta Basilio Ramos presentó denuncia formal ante el Ministerio Público contra el gobernador Adrián Oliva por recibir incompletos los 10 respiradores. Hoy en la mañana he hecho oficial la presentación ante la Fiscalía una denuncia por grado de complicidad al gobernador por el hecho de recibir estos respiradores incompletos, en otro sentido obsoletos, cosa que no va a dar servicio a la población. Y es más que el gobernador ha distribuido a algunas provincias, como en el caso de Bermejo, sabiendo que eran incompletos y es más distribuir, no va a dar servicio. Entonces, por esa razón es la denuncia y la población debe actuar sobre eso. No podemos seguir engañando sobre que la conciencia de la población ha actuado en la cuarentena sabiendo que iba a llegar algo de solución para aquella gente que ha sido o va a ser todavía afectada. Y eso ha dicho el exministro, que le falta software y le falta batería. Entonces, estos equipos no van a funcionar mientras no se complete a estos equipos. Y nos vamos hasta la Ciudad de La Paz con nuestro periodista Fernando Cortés para que nos informe sobre las investigaciones en la compra de respiradores. Fernando. Así es, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la creación de comisiones mixtas que se encargarán de investigar la compra de los 170 respiradores con corrupción, pero también investigarán la compra de otros 500 respiradores. Esta comisión también se encargará de investigar la presunta corrupción al interior de empresas públicas. indicaron que las primeras empresas en ser investigadas podrían ser Entel como también YPFB. Esto tendremos en nuestra siguiente edición del día. Así es, con esta y otras informaciones nos encontramos 8 y 30 en nuestro noticiero central. Permiso. ¡Gracias!